La película comienza con un periodista llamado Justin Sanderson, quien es conocido por sus investigaciones de valor. Actualmente se encuentra en el aeropuerto, preparándose para su viaje a Tel Aviv, Israel. Al entrar en la terminal, se da cuenta de un libro descansando en un estante, titulado El fin de la civilidad. Resulta que el libro es su propia creación. Curioso, Justin se dirige hacia la estantería, solo para tropezar con un compañero de viaje llamado Joe Belmont. Joe reconoce a Justin inmediatamente y dice que es un gran admirador de su trabajo. Luego, emocionado, pide un autógrafo. Mostrando aprecio por el apoyo de sus fans, Justin compra personalmente una copia de su libro y lo firma para Joe. Más tarde, mientras espera en la terminal del aeropuerto, Justin habla con su esposa por teléfono. Ella parece estar triste por su partida, alegando que se sentirá sola. Sin embargo, Justin explica que ha sido testigo de algo muy inusual, lo que lo ha persuadido a continuar este viaje y recopilar más información al respecto. Mientras los dos continúan hablando, una peculiar serie de coincidencias atrapa su atención. La fecha de hoy es el 15 de octubre y el número de vuelo es 1015. Además, un retraso inesperado en la hora de salida significa que el avión ahora estará despegando a las 10 y 15, en lugar de las 9 y 30. Después de un tiempo, los pasajeros incluido Justin proceden a abordar el vuelo en espera. Al entrar, se da cuenta de una familia que tiene dificultades con sus arreglos de asientos. Ellos están luchando para ajustar a sus hijos. Asombrosamente, Justin ofrece su propio asiento a la familia, acomodando generosamente sus necesidades. Luego se retira a la cabina principal, donde se reúne con Joe. Justo cuando Justin se acomoda en su nuevo asiento, descubre un peculiar reproductor de MP3 escondido detrás del asiento frente a él. Intrigado por ello, lo conecta a un par de auriculares e inicia la reproducción de un podcast titulado Enigmatique, con un episodio titulado El misterio trágico del vuelo 1015. Sorprendentemente, el narrador está hablando de este mismo vuelo. Él dice que, en la próxima hora, el vuelo desaparecerá del radar y nunca será visto otra vez. Al escuchar esto, Justin se intriga y continúa con el podcast. El narrador de Enigmatique revela el nombre del capitán de vuelo, que es Danner. Esto finalmente hace que Justin se preocupe, por lo que insta a un compañero de viaje a escuchar el podcast, con la esperanza de que esté equivocado. Sin embargo, el hombre se niega groseramente y se traslada a un asiento diferente en su lugar. Debido a esto, Justin se encuentra obligado a seguir escuchando el podcast. En el próximo capítulo, el narrador predice que un pájaro chocará con la aeronave precisamente a las 10 y 21. Para asombro y horror de Justin, un pájaro golpea el avión en el momento exacto designado, intensificando su estado de pánico. En un intento desesperado por recuperar la compostura, se apresura al baño y trata de calmarse. Después de esto, Justin vuelve a su asiento y llama a una de las azafatas, buscando aclaraciones sobre el accidente del ave y el peculiar ruido del motor. Sin embargo, la azafata dice no saber nada sobre tales incidentes. Incluso rechaza la solicitud de hablar con el capitán, alegando que no quiere crear una escena innecesaria. En respuesta, Justin grita con ira, algo que no ha hecho en toda su vida. Pero pronto se da cuenta de su error y se disculpa con la azafata. Con este sentido de compostura, Justin continúa con el podcast, en el que el narrador ominosamente declara que el avión desaparecerá precisamente a las 11 y 15, con las últimas palabras del piloto, buenas noches Nueva York. Al escuchar esto, Justin se vuelve aún más agitado e inquieto. Entonces, Justin finalmente se levanta en busca de pistas. Pronto descubre que los pasajeros en este vuelo pueden ver a los pilotos en la cabina a través de una serie de cámaras. El podcast además explica que un dispositivo que interfiere con el sistema de comunicación del vuelo puede ser responsable de las circunstancias desconcertantes. Lleno de sospecha, Justin se fija en dos hombres extranjeros que están ocupados con sus dispositivos. Entonces se acerca a ellos y les pide groseramente que apaguen sus teléfonos. Sin embargo, en respuesta, los dos hombres afirman que sus teléfonos están en modo avión. Esto hace que Justin se moleste y se mete en una discusión con ellos hasta que las azafatas intervienen, instruyéndole que regrese a su asiento asignado. Después de esto, Justin profundiza en el podcast y se entera de un caballero llamado Igor Erlov, un compañero de viaje en el mismo vuelo a Tel Aviv. Resulta que él va a testificar contra la mafia rusa. Esto hace que Justin sospeche que el vuelo puede haber sido saboteado debido a la intervención de la mafia, pero también piensa que hay una alta probabilidad de la presencia de un agente encubierto a bordo, que poseería conocimientos cruciales en cuanto a la seguridad de la aeronave. Con esta nueva información en mente, Justin, una vez más, se acerca a una azafata y solicita hablar con el agente. Sin embargo, la azafata, comprensiblemente molesta por sus persistentes preguntas, le pide un gran favor, que permanezca en su asiento. Sin nadie que lo escuche, Justin se acerca a Joe y confía en él. Joe, siendo él un piloto, dice que los agentes a menudo poseen una mentalidad igualmente engañosa a la de los terroristas, persuadiendo inadvertidamente a Justin para que investigue las pertenencias de los pasajeros rusos. Justin entonces se cuela en el compartimento de equipaje de los pasajeros rusos y comienza a revisar sus maletas mientras están dormidos. Los otros pasajeros en el avión notan esto, pero Justin no se detiene. Mientras intenta abrir la cabina superior, sin querer deja caer una bolsa en uno de los pasajeros rusos, esto provoca una pelea. En ese momento, Justin revela el hecho de que la mafia rusa tiene la intención de ejecutar a Igor Erlov, poniendo a todos a un estado de pánico. Incluso el propio Igor Erlov emerge de la sección de primera clase, preocupado y asustado. Para resolver la situación, el capitán Danner sale de la cabina y advierte a Justin que no cause más problemas. Los otros pasajeros también comienzan a grabarlo, obligando a Justin a regresar en silencio a su asiento. Después de esto, vuelve a encender el podcast y el narrador sorprendentemente revela que Justin está directamente relacionado con la desaparición del vuelo. Además, reproduce el audio del altercado anterior de Justin con los pasajeros rusos. Esto deja a nuestro protagonista completamente sin palabras, pero antes de que pueda reaccionar, el capitán Danner lo lleva a las azafatas y habla con él sobre su comportamiento errático. Sin embargo, Justin continúa discutiendo y advierte al capitán que no pronuncie la frase buenas noches, Nueva York, ya que será lo último que escuchen antes de que el vuelo desaparezca. Esto convence al capitán de que Justin es mentalmente inestable y está experimentando un episodio psicótico. Poco después, el agente finalmente revela su identidad y arresta a Justin por amenazar a todo el vuelo. Justin ahora está sentado junto al agente, quien le dice que recibirá asistencia psicológica inmediata una vez que aterricen. Sin embargo, Justin todavía intenta convencerlo de que no está pasando por ningún tipo de trastorno mental o avería, y afirma que posee pruebas de lo que está por suceder. Sin embargo, no es suficiente para persuadir a la gente. Entonces, la agente va a hablar con el piloto. Mientras tanto, Joey se acerca a Justin y expresa su creencia en él. También sugiere que el mero hecho de estar a bordo de este avión abre un reino de posibilidades. Después de una cuidadosa consideración, Justin propone que Joey, siendo el mismo piloto, tome el control de la aeronave y la aterrice en Canadá o en algún lugar más seguro antes de que desaparezca. Pero para esto, Joey requiere un código de acceso para acceder a la cabina. Justin está bastante seguro de que el código es 1015, ya que todo lo que está sucediendo aquí gira en torno a ese número. Con esta información, Joey entra en la cabina, incapacita al capitán y toma el control de las operaciones del avión. Esto infunde pánico entre los pasajeros, pero antes de que puedan reaccionar, Joey reduce la presión de aire en la cabina, haciendo que todos pierdan el conocimiento. En un sorprendente giro de los acontecimientos, pronuncia las inquietantes palabras, buenas noches, Nueva York. Más tarde, vemos a Justin despertarse en la orilla de una isla con un muñeco flotante a su lado. Se hace evidente que su vuelo se estrelló en el agua. Justin se asusta y mira a su alrededor, pero no hay otras personas a la vista. Poco después, descubre el mismo reproductor de MP3 y decide reproducirlo de nuevo. El narrador del podcast continúa contando la segunda parte del vuelo 1015. Según la narración, se llevó a cabo una búsqueda exhaustiva para encontrar el vuelo, pero los esfuerzos fueron en vano. Después de varios días, afortunadamente un carguero descubrió una pequeña franja de tierra donde todos los sobrevivientes, a excepción de uno, habían logrado mantenerse con vida. El narrador menciona que Justin Sanderson fue reportado como desaparecido, ya que no pudo ser encontrado en ningún lugar de la isla desolada. En ese mismo momento, Justin mira hacia arriba y ve a toda la tripulación de vuelo, y los pasajeros acercándose a él. Comprensiblemente enfadados por las circunstancias, responsabilizan a Justin por el accidente del avión, y comienzan a agredirlo físicamente, esto resulta en su desafortunada muerte. Y así es como termina la película. Espero que te haya gustado el video, no te olvides de dejar tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones.